chicos chicas bienvenidos al canal bienvenidos una vez más a Star Wars Jedi Fallen Order aquí estamos una vez más con Cal y continuamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior aquí estamos ante la torre cuántas veces repetiré aquí estamos en este vídeo espero que no muchas bien pues vamos a ver si podemos ya acceder a la torre tengo mis dudas tengo mis dudas la cámara ancestral de Bogano me la agarras con la mano nada por aquí nada por allá y buena cuesta que se ha marcado aquí planeta curioso una holografía bastante particular vamos allá tenemos aquí para guardar meditamos porque no descansamos y ya veis que estamos a punto de subir de nivel o bueno al menos conseguir una habilidad nueva bien pues vamos a ver si podemos interactuar con esto parece que sí muy bien pues se ha abierto la cámara a ver qué tenemos por aquí escanear vale esto es importante hacerlo porque al final nos sube nos da puntos de experiencia y eso luego se transforma en puntos de venida así que merece la pena hacerlo ofrendas perfecto muy bien pues vamos para pues si la verdad que sí muy guapo parece como si faltase algo aquí sí estás viendo de bien hecho seas quien seas has pasado la prueba que diseñé y has accedido a la cámara ya esta grabación uno de los muchos diarios encriptados que guardé en el droide soy el maestro eno cordoba puede que no sepa tu nombre pero si tu propósito el destino de la orden de la y está en tus manos este lugar esta cámara es un templo sagrado construido por una civilización desaparecida los cefo mientras meditaba aquí la fuerza me mostró una premonición era el fin de todo dentro de la cámara he dejado un holocrón que contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la fuerza en la galaxia más adelante hallarás el corazón de la cámara pero también otra prueba sólo puedo confiar este holocrón a alguien que haya seguido mi senda y la compra busca las tumbas ocultas de los tres sabios y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los antiguos cefo en este droide encontrarás cuanto necesitas para prosperar en tu viaje ve al mundo natal de los cefo ahí hallarás la paz en el ojo de la tormenta buena suerte y que la fuerza te acompañe está flipando cal supongo que eras tú a quien tenía que conocer ajá así que no era un jedi sino el androide bd1 es como dijo sir basta de esconderse destino desbloqueado cefo así que tenemos que ir a cefo el planeta natal de los que crearon este esta especie de mundo de templo muy bien y donde hallaremos más respuestas así que al final no teníamos que conocer un jedi sino que la persona o la entidad más bien a la que teníamos que conocer era bd1 donde bueno es la vasija entre comillas que contiene todo aquello que necesitamos saber para proseguir en nuestra aventura de restaurar la orden jedi ah no he conseguido puntos de habilidad pensaba que si vaya pues nada mi gozo en un pozo creo que creo que he encontrado lo que quería eso parece te estaremos esperando muy bien muy bien perfecto pues nada habrá que podiendo rodar y no lo conseguía no vamos a cambiar al mando y vamos a seguir dándole con los controles que ya conocemos y con los que estamos familiarizados venga ahora sí estoy listo a ver si recuerdo como como era esto es que de repente me he encontrado entre el bicho este y digo pero no me está rodando y como rodaba claro es que estaba jugando con el teclado y el ratón que es como estoy habituado a hacerlo pero bueno no conseguía dar con el botón de rodar venga este cuesta esquivar eh voy 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 cuidado cuidado venga nos curamos venga venga chao listo muy bien pues ya está ehhh vale como volvemos a la nave de forma rápida y eficiente bueno tenemos varios caminos creo yo mucha puerta cerrada la que no podemos acceder todavía pensad que los planetas se puede ir volviendo y de hecho habrá muchos casos en los que no podamos acceder a algunos lugares tengamos que conseguir una habilidad en otro lugar ehhh y luego si que podemos volver a ese planeta para para proseguir por ese camino que antes era inaccesible así que tenedlo presente que es algo habitual es una mecánica normal en este juego que pasa ah ha visto algo BD1 Dazomir Dazomir es extraño que a una cultura tan pacífica como la suya le fascinase tanto un lugar tan oscuro si el nombre ya suena mal Dazomir suena a Sith bueno imagino que iremos descubriendo un poquito más acerca de ah destino desbloqueado decía que iremos descubriendo más imagino acerca de 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 los Zafo por aquí no verdad va ah vale podemos ir por aquí ahora guay muy bien subimos por aquí y ahí tenemos a nuestra preciosa nave ah vale podemos bajar por este lado hop muy bien opa casi caemos casi casi caemos muy bien pues ya está ya hemos llegado op algo visto BD1 uy vale perdón echemos un vistazo echemos un vistazo túnel de Boglings vale venga vámonos de vuelta a la nave eh por ahí jaj YA si sed y ¿De BD1? Sube a bordo. Hablemos dentro. Oh, BD1. Este es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Quita del sofá! ¡Quita, quita de mi sofá! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Es BD1. Está conmigo. Me da igual con quién estés. ¿Sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de la tela de Potoli? Pues no. Espero que encontraras algo mejor que este tronche por ahí. Cálmate, Gris. Escucha. Vamos, Cál. La cámara la construyó una antigua civilización, los Cepho. Un Jedi llamado Eno Cordoba escondió algo dentro. ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La nueva generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Oh, Cordoba, viejo loco! ¿Lo conocías? Sí. Hace mucho tiempo. Yo fui su aprendiz. Cordoba era solitario. Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano. Un momento, un momento. ¿Un holo qué? Un holocrón. Contiene información solo accesible a los Jedi. Espera, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. ¡Uuuh! Obi-Wan. Lamento que tanto nuestra orden Jedi como la República han caído. Con esa lista de sensibles a la fuerza, podríamos reconstruir la orden Jedi y vencer al Imperio. Vale, sin problema. ¡A por ella! Solo que el holocrón está en la cámara y para conseguirlo hay que seguir la senda de Cordoba. Dijo algo sobre el planeta Dazomir y el mundo natal de los Cepho. ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida. Mira, antes de hacer nada, quiero saber algo. ¿Por qué ya no eres una Jedi? Tuve una experiencia que me cambió la perspectiva. Así que me cerré a la fuerza. ¿Pero quieres reconstruir la orden? Creo que reconstruir la orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio. ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio, así que no tengo elección. Cal, mientras vivas siempre tendrás elección. ¿Estás con nosotros? Estoy. Dazomir o Cepho, tú eliges. Vale, pues vamos a elegir. Dazomir o Cepho. Usar Lomesa. ¿A dónde vamos ahora? Sí, tal vez ahí. Otra vez aquí. Busca tumbas antiguas en Cepho. Creo que nos indica que el objetivo principal está aquí. Así que vamos a seguir el objetivo principal. Vamos a ir primero a Cepho. Vale, pues venga, vamos allá. Voy a viajar a Cepho. Uh, qué guapo. Cómo se ve. Hola, a ti también. Supongo que los dos habréis pasado mucho tiempo solos en ese planeta. Ah, se marcharía justo después de que te activaran. ¿Recuerdas lo último que te dijo Córdoba? Buena suerte, Jedi. Que la fuerza te acompañe. El diario para Carl. ¿Nada más? Vale, ya hemos llegado. ¿A tu asiento? A mi asiento, ¿vale? Qué rápido. Se está formando una buena tormenta. Quizá no sea muy oportuno aterrizar. Sí, hay algo raro. Los vientos están interfiriendo con las comunicaciones. Córdoba dijo algo de la paz en el ojo de la tormenta. Pues estoy viendo un asentamiento en el medio. Entonces tenemos que ir. Ah, entendido. Un par de meneos no te matarán, chaval. Si el viento no arreció. Dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él. Seguro que todo está bajo control. Claro que lo está. Es solo que cuesta un poco. Vale, vamos, vamos, vamos. Aterrizaje perfecto. Chupado, gente. Pero siguen las interferencias en las comunicaciones. Voy a tardar un poco en recuperarlas. Mientras voy a buscar señales de Córdoba. Bien. Cuando arregle esto, os avisaré. Ok, let's go. Vámonos. Por aquí. Lo has hecho bien en boga. Cuanta más información obtengamos sobre Córdoba o los Cepho. Más cerca estaremos de parar al imperio. Voy a hablar de las culturas antiguas, pero sé poco. Yo solo sabía que a Córdoba le obsesionaban los Cepho. Creía que sus enseñanzas eran importantes. A mí también me intrigaban los misterios de la galaxia. Ponte ya en marcha. Hay mucho que aprender. Buena suerte. No, sí, sí, ya estaba en marcha. Pero ha sido tú lo que me ha distraído. ¿Y esto? Uh, hemos plantado una semilla. Sí, pero ¿no suele haber plantas dentro? Bueno, he estado algo ocupado llegándote por la galaxia. Pero podré compensarme con algunas semillas. Bueno, ahí tienes la primera. Cuando está ahí fuera, pues sí. Pero si está detrás de un muro grueso de cristal un varano... Eso es perfecto. Uy, ¿qué ha pasado aquí? A ver si te encuentro algunas. Genial, lo conseguimos, lo conseguimos. Espero que estés bien. ¿Qué estás mirando? Espera un momento. Vale, venga, vamos a ver qué hay por aquí. Opa, cajita. ¿Qué hemos encontrado? Nuevo aspecto para B de 1. Nice. Jefe azul. Me gusta. Me gusta cómo suena eso. Azul como nuevo aspecto de nuestro canal. Y ahí está el camino principal, a todas luces. Pero por aquí también se puede ir. Vamos a ver qué hay por aquí. Qué guapo. Tenemos miniatura. Con el viento, con el pelo, cabello, ondeando el viento. A lo épico. Muy guapo. ¿Eso es un Stormtrooper? Un imperial. No. Ah, está muerto ya. Vale. Escanea. ¿Soldado de asalto? Sí. No. Vale. Uy, bueno. ¡Epa! Vale. Escanea. ¡Uy! No escaneas, pede. Vale. Venga. ¿Qué tenemos por aquí? Saltito. Saltito. Y tenemos una cueva. Vale. Ah, qué guay. Tiene luz, pede. Y nosotros también. Podemos subir por aquí. No. Buah, cómo mola, ¿eh? El efecto de luz del sable. Me encanta ese color. El color naranja. Ajá. Un eco. Ahí va. Ahí va. El teléfono. Una madre usó esta tela para aplicar a su bebé. Estaban huyendo de algo. Vamos. Ahí está. Vamos a curarnos. Muy bien. Bueno, yo sigo avanzando por aquí. No sé si es el camino que tenemos que tomar. Si estamos avanzando. Si es solo para luz. Es para mejorar la cantidad de estimulantes. Uy, yeah. Nice. Muy worth it. Muy, muy worth it. Perfecto. Pues entiendo que sí. Que ahora podemos llevar tres. Muy bien. Pues era para esto. Perfecto. Pues oye, me parece genial. Mira, vale la pena. ¿Ves cómo de vez en cuando explorar sale muy a cuenta? Pues ahí lo tenemos. Una cura más. Maravilloso. Y ahora podemos ir por aquí. Que nos llevará de vuelta a la zona inicial. ¿Verdad? O incluso a otro sitio diferente. A este de aquí. En el que... Vale. Podemos seguir bajando. Ok. Ok, ok, ok. Atajo. Atajo. Muy bien. Muy bien. Qué maravilla. Qué maravilla, Paco. Y otro caminito. Vamos arriba. Lo hemos eliminado. Te recomienda la caza. Es demasiado bien. No necesito ayuda. ¿Cómo que no? Toma. Vale. Vamos a volver a la zona esta. A la plaza. A la pista de aterrizaje. Y a ver qué había en esta sala grande. A esta especie como de hangar. A ver si tenemos una mesa de crafteo. Hangar en ruinas. Perfecto. Tiene pinta de que habrá algo. Seguro. Vale. Aquí tenemos algo. De hecho ya... Muy bien. Una cajita. Anda, mire. El nuevo poncho. Vale. Vamos a verlo. Uh. Me gusta. Me gusta. Y... Algo por aquí. Cerrado, ¿verdad? Vale. Cerrado. Ok. Pues no hay mesa de crafteo. Pensaba que sí. Para turnear... Bueno, mesa de crafteo. Un taller para turniarnos el sable. Caja de almacenamiento. Vale. Muy interesante. Gracias por la aclaración. B de uno. Y ahora sí. Volvemos al camino principal. Esto... No se puede entrar. Ok. Tenemos un caminito por aquí. Podemos subir... ¿O no? Uh... Sí. Podemos subir. Vale. Cajita. Perfecto. Vuelve aquí. ¿Qué es eso? Vuelve uno. Y... Nuevo misor adquirido. Deber y determinación. Me gusta. Suena bien. Suena... A que me va a gustar. A ver... A ver... Que nos cuenta esto. Advertencia. Vale. Ok. Tenemos un camino por ahí. Pero me ha parecido que... No. Por aquí no. Pero por aquí sí que se puede subir. ¿O no? Ah, no. No. Me parecía que sí, pero no. Ok. Pues nada. Planeta... Muy azul. Por lo que veo. Muy húmedo. Uh. Qué guapa, eh. La imagen esta. ¿Qué, yo? ¿A quién le dice? ¿Me dicen a mí? Ah, le dicen a un bicho que se identifique. Buena suerte. A una india exterminada. Dicen, tú identifícate. Claro que sí, majo. Toma. Venga. Tú identifícate, dice. Madre. Soldados imperiales. No les da. No les da para más. Vale. Ha habido dos caminos. Por ahí. Y luego también por aquí. Vamos a ver qué hay por arriba. Ah, vale. Nada. Hola. Disparad. No jefe. No. Me he equivocado. De botón. Vale. Por aquí. Aquí hay por aquí. Escanea. BD. Notificación de desalojo. Ahí, va. Ahí, va. Ahí, va. Ay, va. Ahí, va. Vaya, aquí si podemos entrar, vamos a ver que tenemos un eco, ah no, una zona de meditación Vale, al fin, ya ves indora Vamos a ver el árbol de habilidades, que tenemos una habilidad, un punto Usa la fuerza, si mantienes pulsado freno, Cal ralentizará su objetivo durante más tiempo Vale, no me interesa Salta durante el impulso para, vale, venga, vamos a darle a este Me gusta Y no hace falta descansar, creo yo Vamos bien de vida Y por aquí, atajo, tal vez Tiene pinta, si, tiene pinta de que es un atajo, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien Nice, nos lleva a la zona de inicio Muy práctico De hecho, no, no descansaremos, no Y cajita Nuevo atuendo adquirido Ah, es el interior, vale Con el poncho, igual como que cuesta un poquito de ver, ¿no? Eh, personalización, poncho Y ahora, atuendo Ah, no Espera Uf, Dios Ahora, Dios Es que, un poco complicado de entender Eh, bueno, me gusta este color, ¿eh? Me gusta Vale, ahí no podemos llegar Por aquí sí podemos ir Y de aquí Nos vamos para allá Perfecto Hola Se acabó el descanso Supongo que me voy a hacer de oro por esto Igual no Igual no Hombre, me has dado un tiro Eso ya es algo Uh, tenemos ahí Una Un eco bastante importante Vamos a ir a por él Ah, no era un eco Vale Y esto Lleva a algún sitio Lleva a algún sitio Instalación de turbinas Eh No tiene pinta de que esto sea el camino principal Pero Aún así Vamos a A seguirlo un poquito A ver hacia dónde lleva Ya me has visto Ya me has visto en este mismo capítulo Que vale la pena Explorar En este juego Ok Interactuamos con esto Vale Se hizo la luz Ah, pues Ok Venga Punto de habilidad adquirido Ah, pues igual Uy Casi nos tira El amigo Pues Es un camino Y no sé si el principal Bueno Sea como sea Corre Oh Oh Vaya No Demasiado temprano Un estimulante Ahora Bien Uf Llegamos 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 Nice Eso va a ser un problema Uf Y eso Milag Uf Que guapo Busca el ojo de la tormenta Pues sí Era el camino principal Muy bien Ya lo he pillado Déjame hacer una captura Una miniatura Tengo hambre Creo que he tenido suficiente No dejéis que vuelva A ver eso Oh Eh, eh Calma, calma Esquiva cuanto quieras Seguiré intentándolo Ahora tienes que enfrentarte a mí ¿Qué dais? Vale ¿Cómo esquivo eso? No, loco Vaya Dudo mucho que pueda rechazarlo El misil Uh, está aquí Vale Hay que volver a hacer esto No Por ahí no era Era por aquí Ah, no Vale Vale, vale Pues hay que volver a hacer el caminito este No problema No problemo Hop Y hop Muy bien Pues cuidado con el bazooka Mucho cuidado con ese Que es peligroso Otra vez Uh, otra vez Esta parte Madre mía Pesadilla No Vale Esperemos Ahí Justo Bien Venga Es buena Es buena Es buena Vale A tu No, 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 no 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 Estaba tomando el estimulante Madre mía Vale Ok Pues nada Hemos perdido La experiencia Que maravilla Pues venga Vamos allá Nuevamente Joder Es que ni rodando Lo esquivas No puedes rodar Y esquivarlo Venga Se ha matado a sí mismo Qué genio Pues sí Al Ya está Al fin Madre mía Pesadilla El tío De laza cohetes No sé qué he hecho Pero todavía no tocaba Ahora sí Corre, corre, corre No, no, no Ahora Uy, no No, no, no Se me ha ido Perfecto Let's go Y ahí estamos Nice Uh, qué guapo Vale Chao Atajo Atajo Sí Sí Nice Y este Dónde lleva Ah Vale ¿Puedes escanear? Aquí no había estado Amigo mío Desde que partí de boga No hace tantos ciclos He descubierto más cosas Sobre los cefo De lo que creía posible Vale Vamos a ver esta zona Ah Esto es la zona de Sí De la turbina ¿No? Ah, vale Pues me había salto ese camino Vamos a descansar aquí Y si os parece Chicos Chicas Vamos a Gastarnos Este punto de habilidad Y luego dejaremos el vídeo aquí Patadas rápidas Si atacas después de esquivar Venga Me gusta Me gusta como suena Bumba Muy bien Perfecto Descansamos Así guardamos Y lo dicho Dejaremos aquí el vídeo Si os ha gustado Danle buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo De Star Wars Jedi Fallen Order Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo